Hermanas y hermanos, qué gusto que estén aquí. Nos encontramos para este segundo episodio de este programa, Orgullosamente Católico. Si recuerdan, en el episodio anterior vimos cinco razones por las cuales sentirnos profundamente orgullosos de pertenecer a la Iglesia Católica. Este día quiero que nos detengamos a estudiar otro tema muy importante y es el de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? ¿Por qué son siete? ¿Para qué sirven los sacramentos? Sobre eso quiero que nos detengamos. Pueden ustedes ir dejando sus comentarios, pueden ir dejando también su reacción. Si tú eres un cristiano católico bautizado, deja un me encanta, me encanta ser católico. Si tú quizá no sabes lo que es el sacramento de la unción de los enfermos, deja un me asombra. Es decir, deja tus interacciones. Vamos a estar pendientes de los comentarios. Hay una cosa en la cual estamos de acuerdo todos los cristianos y es esta verdad que se anuncia en el querigma de que Jesús salva. Jesús es nuestro Salvador. De hecho, lo leemos en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde dice así. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Todos los cristianos estamos de acuerdo en esta verdad, en que Jesús es nuestro Salvador. Ahora bien, la pregunta que no todos responden es, es cierto, Jesús salva. Pero ¿cómo Jesús salva? ¿Cómo llega esa salvación hasta nosotros? Y allí es donde entran en juego, donde entra la importancia de los sacramentos en la iglesia. ¿Cómo salva a Jesús? Pongamos un ejemplo. Si usted va en un avión y sabe que ahí hay un paracaídas, sabe que ese paracaídas le salva. Pero si usted decide, si usted opta no tomar ese paracaídas, usted puede estar en el avión, pero no se va a salvar porque no toma el paracaídas. O un ejemplo bíblico, allá en el Génesis, cuando Dios decide salvar a una parte de la humanidad, a la familia de Noé, le pide a Noé que construya un arca. Y Noé invitó a los que quisieran subir al arca para que entraran en ella, pero no todos le obedecieron. Dios quiere salvar, pero no todos toman el paracaídas, no todos quieren entrar en esa arca. Ahí es donde entran en juego entonces los sacramentos. Recordemos aquella cita muy importante del Evangelio de San Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo nos transmite Dios esa vida a nosotros? ¿Cómo llega? No es que llega por así cayendo del aire, sino que ahí es donde, repito, entran los sacramentos en la iglesia católica. ¿Cómo Dios nos transmite esa vida en abundancia que quiere darnos? Quiero empezar explicando un término que se menciona mucho en la iglesia y que quizá no tenemos claro. A veces decimos estar en pecado o estar en gracia. ¿Qué significa estar en gracia de Dios? Estar en gracia es precisamente esa vida divina comunicada por Dios. Esa vida que nos quiere Él transmitir. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues esa es la gracia, la vida divina comunicada por Dios. Y esa vida, precisamente, nos la comunica a través de los sacramentos. Esa vida en abundancia, Dios la hace llegar a través de los sacramentos que ahora veremos cuáles y cuántos son. Quiero empezar entonces hablando de dónde viene este nombre. ¿Qué significa sacramento? ¿Cuál es el origen de esta palabra? La etimología de la palabra sacramento. Sacramento viene del latín sacramentum. Se conforma de dos palabras. De la palabra sacra, que significa sagrado o santo. Y la palabra mentum, que significa medio. La palabra medium, perdón, que significa medio o instrumento. Es decir, que sacramentum significa medio o instrumento para ser santo. O siguiendo la cita bíblica que decíamos al inicio, sacramento es el medio o el instrumento por el cual Dios nos transmite esa vida divina en abundancia que quiere darnos. Esos son los sacramentos, medios por los cuales Dios nos comunica su gracia, su vida divina. Así de hecho lo define el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1131. Ahí está la definición de sacramento. Los sacramentos, dice, son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Y tu hermano, ¿cómo llevas tu vida sacramental? Eres bautizado, pero vives como alguien que quizá no es bautizado. Los sacramentos son la vida de la gracia transmitida de parte de Dios. ¿Cuáles, cuántos y por qué son siete sacramentos? Son siete sacramentos, de hecho. ¿Cuáles son? Creo que todos los conocemos. Deja un like si realmente conoces cuáles son estos sacramentos. Queremos saber si estamos en la sintonía. Creo que todos lo sabemos. Los sacramentos son siete. Bautismo, confirmación, eucaristía, reconciliación, función de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Siete sacramentos. Una pregunta curiosa es, y que la leía en sus comentarios es, ¿y por qué son siete sacramentos? ¿Por qué no doce? ¿Por qué no ocho? ¿Por qué no veinte? Han habido muchos padres de la iglesia y santos que han respondido, han intentado responder a esta pregunta. ¿Por qué son siete sacramentos? Por ejemplo, San Alberto Magno decía, son siete porque están instituidos para combatir los siete vicios capitales. Otro santo comparaba los siete sacramentos con las siete virtudes principales en la vida cristiana. Pero hoy quiero detenerme a explicar la respuesta que daba Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que son siete sacramentos, los de la iglesia católica, porque siete son las etapas de la vida, de la vida natural. Son siete las etapas de la vida natural y también entonces son siete las etapas de la vida sobrenatural. Esto lo voy a explicar muy detalladamente a continuación. Solo quiero recalcar que esta definición o esta descripción de Santo Tomás de Aquino fue tomada después por el concilio de Trento, uno de los principales concilios allá en el 1500. Después esta descripción fue tomada por la encíclica Mystici Corporis de Pío XII. Y últimamente fue tomada por la Lumen Gentium en el numeral 11 del concilio Vaticano II. Es decir, que esta explicación, esta descripción que vamos a ver de Santo Tomás de Aquino es muy importante, del por qué son siete sacramentos. Santo Tomás de Aquino explicaba de la siguiente manera. Vida natural y vida sobrenatural. Así como en la vida natural nacemos, así en la vida sobrenatural nacemos a través del bautismo. Allá en Juan 3, 5, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario volver a nacer del agua y del espíritu. Ahí está el bautismo. Decía Santo Tomás de Aquino, así como el hombre crece y da frutos, en la vida sobrenatural también estamos llamados a dar frutos. Y esa es la confirmación. Juan 15, 16 dice, los he enviado para que den fruto y su fruto permanezca. La confirmación es que ese bautismo que he recibido pueda dar frutos ahí donde me realizo, en el trabajo, en la familia, en la empresa, etc. Santo Tomás de Aquino continuaba explicando, así como en la vida natural necesitamos alimentarnos, también en la vida sobrenatural necesitamos alimentarnos. Y ese es el sacramento de la Eucaristía. Lucas 22, 19. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Luego, hablando del sacramento de la confesión, decía Santo Tomás de Aquino, así como nosotros nos enfermamos y necesitamos sanarnos, así también nuestra vida sobrenatural se enferma, nuestra vida espiritual se enferma y necesitamos sanarnos. Ahí está el sacramento de la reconciliación, Mateo 9, 12. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y luego decía Santo Tomás, así como el hombre es gregario, es decir, es naturalmente para congregarse, para estar en comunidad, también está en la vida sobrenatural, el matrimonio, que es la vida en pareja, la vida del hombre y la mujer en mutuo amor. Efesios 5, 25. Maridos amen a sus esposas como Dios ama a su iglesia, como Cristo ama a su iglesia. Y Santo Tomás de Aquino continuaba. Así como en la vida natural necesitamos una autoridad, un orden, también en la vida sobrenatural necesitamos una autoridad, alguien que nos guíe, alguien que vaya por delante. Y allí tenemos el sacramento del sacerdocio, Mateo 10, capítulo 1, en donde Jesús les da autoridad a los apóstoles. Y concluía Santo Tomás de Aquino, así como en la vida natural morimos, también en la vida sobrenatural podemos morir cuando nuestra salud desfallece, cuando nuestra salud espiritual también desfallece. Ahí está el sacramento de la unción de los enfermos. Santiago 5, 15. ¿Habían escuchado ustedes esta definición, esta descripción? Me interesa que me dejen sus comentarios y sus preguntas. ¿Por qué son siete sacramentos? ¿Pensaban que eran más? ¿Pensaban que eran menos? Lo principal que vamos a ver ahora creo yo que es lo que causa más controversia. Ahora bien, son siete sacramentos los de la iglesia católica, los acabamos de ver. ¿Pero se los habrá inventado la iglesia? ¿Algún papa se los inventó? Veremos que no. Quiero darte a continuación el fundamento bíblico de cada sacramento. Y si tú sabes algún fundamento bíblico, por ejemplo, del bautismo, de la confirmación, del matrimonio, déjalo en los comentarios, para que juntos vayamos aprendiendo. A continuación quiero darte los fundamentos bíblicos de estos siete sacramentos. Y voy a hacerlo leyendo también el texto concreto. Tengo acá en mi teléfono la Biblia de Jerusalén, de la cual voy a tomar las lecturas. El bautismo. ¿De dónde viene la práctica del bautismo? Vayámonos a Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 19, dice así. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hace el sacerdote cuando bautiza a un niño o a un adulto. Le bautiza siguiendo el mandato de Cristo. De ir a todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación. ¿Hay algún fundamento bíblico? ¿Sabías que es un sacramento? Vayámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículos del 14 al 17. Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Dice así. Ustedes también pueden ir siguiendo las lecturas. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Aquellas gente ya habían recibido el bautismo, pero bajan los apóstoles, oran por ellos, les imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Ese es el sacramento de la confirmación. Cuando el obispo o el sacerdote delegado confirma a una persona, ora por él, le impone las manos y ahí recibe el Espíritu Santo para que dé frutos. Veamos ahora el sacramento de la Eucaristía. Uno de los sacramentos que tiene fundamento bíblico claramente. En todas las Biblias aparece el fundamento bíblico de la Eucaristía. Vayámonos a Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. Dice así. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo. Esta copa es la nueva alianza de mi sangre que se derrama por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. La Iglesia Católica obedece ese mandato de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, versículos del 19 al 20. Y también podemos leer la primera carta a los Corintios. Esta carta de San Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. Ahí dice así. Hablando ya de la tradición de los apóstoles, porque Pablo no conoció personalmente a Jesús. Se le apareció camino a Damasco, como bien lo conocemos. Pablo está hablando a los Corintios de esa tradición que recibió de los apóstoles. Y dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. Lo que ya Jesús le dice a los apóstoles, ya San Pablo en la tradición apostólica se lo va transmitiendo a las comunidades. Y eso es lo que hacemos en la Iglesia Católica. Obedecer el mandato de Jesús. La confesión. ¿Te has preguntado si tiene algún fundamento bíblico en la confesión? ¿O será invento de algún sacerdote, de algún papa? Vayámonos al Evangelio de San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23. Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 22 al 23. Leo literalmente. Dicho esto, sopló y les dijo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Jesús, después de la resurrección, se les aparece a los discípulos y les da el poder de perdonar los pecados. A los que le perdonen, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. En otro texto dice, lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. El fundamento del sacramento de la reconciliación. Y la unción de los enfermos, que el sacerdote visite a un enfermito y que lo unja con óleo, ¿tiene algún fundamento bíblico? ¿Sabías algo de ello al respecto? No te olvides dejarlo en los comentarios. Vayámonos a la carta de Santiago. Ahí en la carta de Santiago vamos a encontrar el fundamento del sacramento de la unción de los enfermos. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así. Llame a los presbíteros que oren por él, le unjan y le serán perdonados los pecados. Ese es el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Y el sacerdocio? ¿Se lo inventaría la iglesia católica? Vayámonos a Lucas 22, 19-20. Es el mismo texto que ya leíamos de la Eucaristía. Tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, esta es mi sangre. Uno de los fundamentos bíblicos del sacramento del sacerdocio es la frase final que dice Jesús. Hagan esto en memoria mía. El hagan se lo dice a unos hombres en concreto, a los apóstoles, al grupo de los doce. Hagan esto. Por eso Eucaristía y sacerdocio van unidos, porque el sacerdocio está para la Eucaristía y la Eucaristía está para el sacerdocio. Juan Pablo lo decía de una manera increíble. La iglesia está para la Eucaristía y la Eucaristía está para la iglesia. También lo podemos encontrar en Mateo 19, versículo 12. Y leamos también el libro de los hechos, capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, versículo 23. Ahí dice así. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ya la tradición apostólica toma aquel mandato. Hagan esto. Y se van ordenando sacerdotes. Ese es el sacramento del sacerdocio. Por último, el sacramento del matrimonio. ¿Tendrá algún fundamento bíblico? Vayámonos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Capítulo 7, versículos 10, 11. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Más en el caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido y que el marido que no se divorcie de su mujer. Ahí está hablando de la unión indisoluble del hombre y la mujer. La unión en el sacramento del matrimonio. Y también en Mateo 19, 10. Última lectura del sacramento del matrimonio. Mateo, capítulo 19, versículo 10, dice así. Dícenle a sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta a casarse. Porque aquí también está hablando de que si alguien no puede casarse, en otro texto lo va a decir, hay hombres que deciden no casarse para ser eunucos por el reino de los cielos. Hablando de los que se consagran, sacerdocio, religiosas, religiosos, etc. Bien, este es el fundamento bíblico de cada sacramento. Si ustedes se fijan, muy claro y específico, ahí está el fundamento. Para terminar, una clasificación. ¿Cómo clasificamos estos sacramentos? La Iglesia Católica normalmente los clasifica de esta manera. Sacramentos de iniciación, sacramentos de sanación y sacramentos de servicio. Sacramentos de iniciación, los que me inician en la vida cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía. Sacramentos de iniciación son dos, la reconciliación o la confesión y la unción de los enfermos. Porque me reconcilian esa vida que he perdido, esa relación que está dañada. Sacramentos de servicio, porque responden a un llamado, el matrimonio o el sacerdocio. ¿Es opcional los sacramentos? ¿Puedo vivir sin ellos? Esa es una pregunta que muchos hacen. Algunos dicen que no pasa nada si no los vivo. ¿Qué pasa con aquello que dice Jesús? Les he traído vida y vida en abundancia. Y esos son los sacramentos, la forma en que Dios quiere hacernos llegar esa vida divina. ¿Será opcional entonces vivir los sacramentos? Les repito algunas de las palabras que Jesús dijo cuando hablaba de estos sacramentos. Para que ustedes mismos me digan si es opcional o no los sacramentos. Hagan esto en memoria mía. Eucaristía. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Matrimonio. Confiésense en los pecados unos a otros. Sacramento de la reconciliación. Si alguno está enfermo que llame a los sacerdotes. ¿Será opcional? Esto parece ser un mandato. Parece ser un deseo de Jesús. Te animo pues profundamente a que vivas tu vida sacramental. Si estás bautizado que vivas realmente como un bautizado. Si te has alejado de la iglesia, acércate y reconcíliate con Dios. Recibe el sacramento de la confirmación. Ahí recibirás el Espíritu Santo para que des fruto. No tengas miedo a tomar el sacramento del matrimonio. Ahí Dios te bendice en esa unión de hombre y mujer para que tengas esa vida plena en el sacramento. Concluyo con esta cita bíblica. Juan capítulo 14, 23. Si alguno me ama, cumplirá mi palabra. Los sacramentos son esa manera concreta de Dios para hacernos llegar a su vida divina. Hemos visto su fundamento bíblico. Si alguno me ama, cumpla mi palabra. Espero sus comentarios. Tanto en el canal de Facebook como en esta página de Facebook. No te olvides en el canal de YouTube, perdón, como en Facebook. No te olvides de suscribirte a nuestras redes. CDA, Canal Católico, Canal Diosesano. Canal Digital Arquidiocesano, perdón. Es que como estoy iniciando me pongo un poco nervioso. Suscribirse a Canal Digital Arquidiocesano. Y ya conoces también las redes del Padre San. Ahí puedes encontrar en ambas redes este episodio. Si no has visto el episodio anterior, te invito a que lo busques. Para que juntos aprendamos y nos sintamos orgullosamente católicos. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Aquí les espero dentro de 15 días. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!